El campeonato nacional de motocross comenzó su temporada 2024 el fin de semana. Una vez más el piloto de Pérez Celedón Scott Vargas aparece dentro de los llamados al protagonismo. En la primera fecha logró un segundo puesto tras los dos hits. Es un honor estar acá, primera fecha del campeonato nacional, contrató pronóstico, dos salidas dificilísimas con caídas. Al final nos llevamos el segundo lugar de la fecha con mucho esfuerzo desde atrás remando. La segunda fecha del campeonato nacional de motocross será en mayo en Guasimo.